El martes pasado se aprobó la licitación para las curvas desde la carretera de Santa Teresa a esta ciudad del municipio de Santiago Papasquiaro. Así lo dijo el diputado local Ricardo del Rivero Martínez. Se hizo la licitación de cerca de 75, 80 millones de pesos donde se licita la obra de las curvas de Santiago Papasquiaro para ya hacer la terminación hasta un poblado que se llama Santa Teresa, donde es una obra que nosotros iniciamos en la administración en Santiago Papasquiaro hace tres años y que el diputado Rodolfo Dadao en su momento nos estuvo apoyando. Este nuevo recurso se solicitó en noviembre en la Cámara de Diputados Federal en el presupuesto federalizado y vemos con gusto que el próximo pasado martes se hizo la licitación correspondiente y que finalmente es una rúa en la cual la seguridad de nuestros ciudadanos en Santiago Papasquiaro y no nada más en Santiago Papasquiaro, ahí se ven beneficiados los municipios de Tepehuanes, de Guanaceví, de Topia, de Canelas, de Otáis y que finalmente viene a generar seguridad para nuestras familias, el transporte, las mercancías, la conectividad de nuestro municipio va a continuar con una mejor red carretera. Entonces decirte que efectivamente pues el martes pasado se hizo la licitación, la licitación consta de 75, 80 millones de pesos, están por darse los resultados de quienes de empresa ganadora, pero finalmente pues nos vemos con Bene Plácito que esa obra pues la inició su servidor junto con Rodolfo Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!